El objetivo de esta actividad estamos conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y a la vez dándole el seguimiento del levantamiento del pueblo de Totonicapán. En esta oportunidad les saludamos de manera muy especial, en esta maravillosa oportunidad nos acompaña la Junta Directiva de Alcalde de los Pueblos Indígenas. Hay una convocatoria para la celebración del Día de los Pueblos Indígenas, pero en Totonicapán se vuelve más significativo porque se conmemora 199 años del levantamiento de Atenasio Azul y muchos de los principales de ese tiempo, cansados de la imposición de tributos, le dijeron a la corona española que con esa imposición, y se levantaron para hacer de este pueblo lo que se conoce como un levantamiento en función de la verdadera independencia de Guatemala. Hoy más que nunca las diferentes organizaciones, especialmente la que tenemos aquí en Totonicapán, que ha sido histórica, pues es la defensa del territorio, los bienes y recursos naturales y el bien común de toda la población totonicapense. Carlos Bóngora ¿De dónde es usted? Nosotros somos del departamento del Petén y pertenecemos a la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, ACOFO. Para nosotros esta actividad nos daba un paréntesis para retomar ideas de cómo están unidas las 48 comunidades que representan los 48 cantones, y pues el día de hoy que hicimos el recorrido para diferentes zonas, miramos de que realmente están trabajando de una manera muy organizada, cosa que es de admirarlos y felicitarlos por el gran plazo. Bueno, mi nombre es Carlos Clawbor, nosotros venimos de un proceso social organizativo de Petén, pero realmente venir aquí es llevarse una experiencia nueva, de ver cómo las comunidades luchan por desarrollar los intereses de las comunidades, conservar el bosque y sobre todo la organización comunitaria que tienen y la estructura que ellos promueven.